Quisiera reiterarles que de nuestra parte, desde el primer acercamiento que tuvimos con los huelguistas, privilegiamos el diablo. En el primer punto, recalcar que todos regresaban a su trabajo, tenían una reescalación, retomaban su trabajo. Este fue el documento final, porque ayer en la mesa de negociación que se tuvo, hubo una propuesta inicial que se le llevó a los huelguistas, hubo una contrapropuesta de parte de ellos y al final quedó esta propuesta definitiva que ellos, vía telefónica, rechazaron. Y me gustaría leerse. Doctor Pedro Patrines Arteaga, Secretario General del Espaguaz, presente. Por medio de la presente y en atención a la respuesta verbal dada por los ciudadanos, Ericka Isabel Varela Rodríguez, Juan Arístides Reyes Castañón, Nancy Evelyn Rodríguez Ormela, Miguel Reyes Cardona y Rolando Alvarado Flores, a través del Comité Ejecutivo del Espaguaz, me permito ratificarle el ofrecimiento señalado en el oficio 441-2017, de esta misma fecha, puntualizándolo de la siguiente manera. Ericka Isabel Varela Rodríguez, se le propone emigrar de grupo laboral, de académico profesional a docente investigadora, con lo que se verá beneficiada con lo que suyo implica tal cárita. Con una cara de trabajo de 20 horas semana a mes, a tiempo determinado, en taller de lectura y redacción, a partir del semestre de agosto-diciembre de la actual, en la Unidad Académica Preparatoria Programa 9, en Nieves Zacatecas, siguiendo los procedimientos contractuales correspondientes previstos en el contrato colectivo de trabajo Guasas-Aguas, con el pago de viádicos, renta de casa, habitación y alimentos. Igualmente, se le reconocerá toda su antigüedad genérica desde el 4 de marzo de 2011, así como la antigüedad del día en que recibió el aviso de rescisión a la fecha, y se le pagarán los salarios de este anúnico periodo. Juan Aguícides Reyes Castañón, se le ofrece mantener su carga de trabajo en el SUA de la fecha, con 15 horas, así como la posibilidad de incorporarse en el sistema escolarizado de tal piedad académica, mediante su solicitud a través de los mecanismos establecidos en el contrato colectivo de trabajo Guasas-Aguas, e igualmente se le reconocerá toda su antigüedad genérica desde el 24 de agosto del 2010, como la antigüedad del día en que se recibió el aviso de rescisión a la fecha, y se le pagarán los salarios de tal periodo. Nancy Ellen Rodríguez Ornera, Se le propone cambiar de grupo laboral de académico profesional a docente investigadora, con lo que se verá beneficiada por lo que implica tal cambio. Con una carga de trabajo de 15 horas semana-mes, a tiempo determinado, en la asignatura de Humanidades, a partir del semestre agosto-diciembre del actual, en la unidad académica preparatoria Plantel de Nieves, Zacatecas, siguiendo los procedimientos contractuales previstos. De la misma manera se le pagaría viáticos, hospedaje, alimentación, y los salarios que tiene caídos a partir de que se le pegó el documento de la rescisión. Miguel Reyes Cardona, Se le propone cambiar de grupo laboral de académico profesional a docente investigador, con lo que se verá beneficiado con dicho cambio, con una carga de trabajo de 15 horas semana-mes, a tiempo determinado, en la asignatura de Humanidades. A partir del semestre agosto-diciembre del actual, en la unidad académica preparatoria Plantel de Nieves, Zacatecas, siguiendo los procedimientos contractuales correspondientes, previstos en el contrato colectivo de trabajo Guasas-Aguas, con el pago de viáticos, renta de casa, habitación y alimentos. Igualmente se le reconocerá su antigüedad genética, desde el 6 de septiembre de 2012, así como la antigüedad del día en que recibió el aviso de rescisión, a la fecha, y se le pagarán los salarios de tal periodo. Respecto a la deuda de usaría los salarios de vengados, anterior a la fecha de la rescisión, el día de hoy serían pagados los mismos. Viridiana Reina de Luna, se le propone cambiar de grupo laboral de académico profesional a docente investigador, con lo que se verá beneficiada por lo mismo que el cambio implica. Con una carga de trabajo de 15 horas, semana, mes, a tiempo determinado en la asignatura de modernidad, a partir del semestre de agosto-diciembre de la actual, en la unidad académica preparatoria, plantel 9 de Nieves, Zacatecas, siguiendo los procedimientos contractuales correspondientes, previstos en el contrato colectivo de trabajo Guasas-Aguas, con el pago de viáticos, renta de casa, habitación y alimentos. De la misma forma, se le reconocerá su antigüedad genérica desde el 16 de junio de 2011, así como la antigüedad del día en que recibió el aviso de rescisión a la fecha y se le pagarán los salarios de tal periodo. Rolando Alvarado Flores, se le ofrece la instalación con la categoría de docente investigador, de tiempo completo de base, con la ascripción definitiva a la unidad académica preparatoria, programa 11 en Tacualeches, Zacatecas, con la finalidad de que en el futuro se dedique en forma expresa a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo, de acuerdo con el carácter de su contratación docente. De la misma forma, se le reconocerá su antigüedad genérica desde el 5 de agosto de 1996, así como la antigüedad del día en que recibió el aviso de rescisión a la fecha y se le pagarán los salarios respectivos del día en que recibió el aviso de rescisión a la fecha de su reinstalación. En consecuencia, se le aplicará por única ocasión el beneficio previsto en la cápsula 122 del contrato colectivo de trabajo en la inteligencia que en lo sucesivo no gozará de tal beneficio. De la misma forma, el trabajador académico deberá ofrecer una disculpa pública y por escrito a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, así como a los diferentes trabajadores académicos a los que se hizo alusión en el aviso de rescisión. Dentro del mismo término y las condiciones que se acuerden, se asume al trabajador académico en lo sucesivo el compromiso de no impugnir en las mismas causas de materia del aviso de rescisión evitando la devastación, el insulto, la mofa y la burla y la burla, su pena de dar determinada automáticamente la relación laboral. Finalmente, le reitero mi preocupación por el estado de salud de los compañeros y le insisto para que, de aceptar el ofrecimiento ya señalado con las precisiones de este escrito, se levante la huelga respectiva y se signen los convenios correspondientes con todos los mencionados trabajadores. Le reitero que la doctoría refrenda el compromiso de resolver el presente conflicto aprovechando la ofrección para enviarles un cordial y afectuoso saludo. Doctor Antonio Dolan Fernández, director de la Universidad de Zacatecas Zacatecas, Zacatecas, 3 de agosto de 2010.